Ayúdame a creer Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Y ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer Porque pretendo Que nuestro amor Se acerca a su final Entre los dos Por siempre fue nuestro amor Nuestra bandera Que nos diríamos La verdad Aunque doliera Ando el mamal Entre los dos Es evidente Si hay alguien más No seas cobarde Habla de frente Quisiera oír Quisiera oír Que son figuraciones mías Y despertarme De esta horrible pesadilla La realidad Me duele a despedida Aunque me duela Quiero toda la verdad Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan de dolor Y desconsuelo Ayúdame a creer Porque pretendo Que nuestro amor Se acerca a su final Que tú le guste oír Gracias.